bienvenidos en este vídeo les voy a contar qué tal la experiencia de uso con los cubrebocas de adidas estos que los puedes conseguir en su página web así que nada muchachos después la intro vamos a comenzar y bueno vamos con el aspecto del diseño vean la verdad que hay distintas tallas lo primero que tengo que decir esto lo pueden ver en la página web ahí lo pueden modificar no todas están disponibles eso sí se los aclaro desde este momento estos cubrebocas se agotan súper rápido de verdad adidas saca un stock nuevo y prácticamente al día siguiente ya no hay así que deben estar muy atentos a la hora de pues buscar estos cubrebocas bueno vamos a ver el aspecto físico como ya lo dije pues típico cubrebocas que se dobla estela al 100% y de este lado vemos un elástico que rodea todo el cubrebocas vale es lo que realmente se engancha con tus orejas por la parte de atrás vemos que aquí en inglés te dice que se puede lavar que se puede reutilizar y bueno de este lado pueden ver que como una pequeña voy a ver si enfoca y mejor pueden ver que como una pequeña etiqueta cortada y es que cuando llegan los cubrebocas vienen con una etiqueta larga que es la típica que vienen las todo producto de adidas que sea ropa y la verdad es que te recomiendan que la cortes de hecho aquí viene una línea punteada para que tú la cortes si la dejas he visto gente que lo que se la deja y parece que no le incomoda yo no lo probé así que no les puedo decir que tanto incomodado que tanto no afecta a la hora de hacer este uso del cubrebocas vemos el logo de adidas vale típico logo y hay una versión en azul que ustedes están viendo en pantalla que tiene el logo antiguo de adidas ok y bueno es en color azul como ya lo dije también tienen la versión para niño que obviamente se ajusta a la cara de un niño vamos a ver qué tal queda vale me lo voy a poner y perdón si dejan de escuchar un poquito con claridad lo que estoy diciendo pero bueno aquí se reduce el audio vale se ajusta perfectamente al ser un elástico no no te no tiene problemas de detalla eso sí la primera vez que te lo pongas esto me pasó a mí no sé si le pase a todos pero la primera la primera en cuanto tú lo saques de la bolsa ya sea que lo laves o que lo uses directamente así como viene vas a sentir que realmente el elástico como es nuevo te está respirando demasiado los oídos vales de estos de estas cosas como si trajeras una liga entonces se siente bastante ya va a ser incómodo pero se quita después de unos minutos eso sí otro punto si usas este cubrebocas por mucho tiempo hablamos de más de tres o cuatro horas que fue el caso que yo yo ya tuve también llega a ser incómodo en los oídos por el constante el arte el restiramiento que estamos sintiendo en los oídos es normal lo entiendo aunque eso sí yo le recomendaría adidas que en un futuro cambie este elástico por alguna otra tela puede ser la misma tela de la que es el cubrebocas no estaría mal vale otra cosa que hay que mencionar aquí hay un pequeño espacio un hueco que no sé si se puede apreciar perfecto de la manera correcta en cámara yo creo que ahí sí se ve igual ustedes pueden ver en la página web pero aquí hay un hueco un espacio ahí se ve perfectamente por donde puede entrar un filtro que tú le puedes comprar aparte no te incluye adidas y que yo sepa no lo venden en su página y tú se lo puedes comprar he visto en mercadolibre o en amazon que un individual lo más barato que yo lo llegué a ver fue 20 pesos mexicanos así que es como un dólar americano vale entonces si lo compras en pack te sale más barato pero bueno esto es algo añadido adidas lo dice en su página este cubrebocas no es de uso quirúrgico es para uso cotidiano de gente que no está metida al 100% en alguna zona donde haya demasiado cobit vaya para que me entiendas un doctor no puede usar esto al menos de manera profesional no puedes entrar un quirófano con esto no puedes atender a pacientes con esto porque no está certificado con las medidas necesarias para de verdad prevenir el kobe 19 así que bueno sólo kobe también cualquier otra enfermedad así que esto no para doctores no para gente que esté en constante uso aunque en constante contacto con gente que tenga kobe 19 que evidentemente sabemos queridas acuestos cubrebocas por todo lo que está pasando en el mundo otro punto chicos a la hora de encontrarlo como ya dije se agota demasiado rápido en su página web aquí y en la ciudad en la que yo estoy que es torreón hay una tienda oficial de adidas vale es bastante pequeña está en un centro comercial y fui a buscar estos cubrebocas a ver si los tenían y no no los tienen parece que solamente se pueden conseguir en la página web al menos en mi experiencia solamente los he visto ahí y tampoco están en amazon ni en mercadolibre así que pues estar atentos a la página de adidas una vez hecha la compra a mí me llegó en dos días vale yo lo compré un jueves para el sábado a mediodía yo ya tenía los cubrebocas aquí en casa se lo venden se venden en paquetes de tres vale y te cuestan 250 pesos ok entonces más 100 pesos de envío al menos eso me costó a mí no sé si estás en otra parte de la república te podría costar más o costar menos pero desde no sé supongo que esto viene de ciudad de méxico monterrey no sé hasta torreón cuesta 99 pesos como ya dije llega bastante rápido la presentación en la que te llega bueno viene en un sobre de la de la compañía que reparte los productos en este caso fue de hl vale y el packaging de adidas que ya ellos incluyen es una bolsita de plástico de adidas por ejemplo donde viene un jersey de fútbol o algo así no es nada especial y vienen ahí los tres juntos y tú los puedes tomar vale está bien está ok cumple por lo que cuestan la verdad es que me parece que está bastante bien he visto cubrebocas de under armor que cuestan 600 pesos cubrebocas de new era que cuestan 450 pesos que creo que son los comparables con esto no he visto nada de nike todavía no he visto nada de algunas marcas deportivas que compitan de tú a tú con con adidas y bueno en general que les puedo decir este cubrebocas ya para ir finalizando este vídeo pues que funciona bien cumple eso sí se lo voy a también aclarar porque es algo que si llega a molestar como pueden ver yo tengo un poco de cabello aquí como barba vale soy lampiño y no me sale mucha más barba pero bueno con estos poquitos pelitos el elástico como está ajustado a tu a tu cara llega a generarte comezón como un poquito de irritación por el por el cabello así que si tienes barba esto aplica solamente en nombres pero si tienes barba no te recomiendo que vayas a por uno de estos puedes ir por un kn 95 o algo así pero estos que se ajustan tanto de verdad que generan un poquito de comezón así que tenerlo en cuenta hombres que estén interesados en comprar este cubrebocas y ya bueno chicos este ha sido el review vale ahí lo pueden ver y nada déjenme en los comentarios si ustedes están interesados en comprar este este cubrebocas si ustedes ya lo compraron que tal está su experiencia y bueno espero que les haya servido que les haya gustado este vídeo y nos veremos en un próximo vídeo ya saben está a punto de terminar el guardianes 2020 en su paso regular así que chao chao un 한 gesprochen no lo que va a hacer y eso va a hacer